Joan Garcés es asesor de Allende hasta el día del golpe. El abogado español logra salir de Chile gracias a la advertencia del propio presidente. ¿Usted está al lado de él? Sí, yo fui con él desde su residencia en Tomás Molo al palacio presidencial y estuve con él hasta las 11 y cuarto de la mañana en una pausa antes de que convalidara la aviación me dijo que saliera. Era un último momento en que se podía salir, de hecho yo estoy vivo gracias a que me dijo que saliera porque todos los otros asesores del equipo presidencial, casi todos, fueron detenidos, torturados, asesinados y algunos de ellos sí que no hay desaparecidos.